Hola, soy Darío Grandinetti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para hablarte del cáncer de mamas. Es el más común entre las mujeres, pero diagnosticado a tiempo es curable. Para eso es necesario la autoexploración periódica, la visita médica anual y la mamografía. El autoexamen que dura dos minutos puede salvar tu vida. Bueno, muy pero muy importante hacerse estos controles, son fundamentales. Y ahora hablamos ya de la andropausia, de qué es lo que le pasa a los hombres. Tenemos que necesariamente hablar de qué es lo que les pasa a las mujeres en este proceso. Es la menopausia y para eso fuimos a consultar a la doctora Urtigue, ginecóloga del Hospital Posadas, y esto nos decía. Es el cese de las menstruaciones en forma definitiva, provocada por una causa normal, que es la falta de actividad ovárica. Es decir, es un diagnóstico que nosotros hacemos hacia atrás, porque se hace cuando la mujer ha estado un año sin menstruar. Un año es bastante tiempo, pero está dentro de un periodo de 20, que es el climaterio. El climaterio es un periodo que comienza alrededor de los 45 años en la vida de la mujer y termina alrededor de los 65. Y está caracterizado porque el ovario comienza a producir menos estrógenos, deja de ovular en un momento determinado y la mujer pierde la capacidad de fertilidad. Es decir, eso es lo que marca a la mujer. No menstrua, pierde la capacidad de embarazo, que es un hecho importante en la vida de la mujer. Por eso es que algunas se adaptan de alguna manera y otras lo llevan con un poco más de dificultad. El síntoma más común es el sofoco, o los famosos calores, que así se dicen, y las transpiraciones. Eso es uno de los motivos por el cual las mujeres consultan con mayor frecuencia. No es el único que instala la habilidad emocional, la mujer está un poco angustiada, deja de reconocerse, es como un adolescente en otra etapa de la vida. O sea, tiene algún trastorno psicológico de adaptación. Eso es lo que uno ve. Pero además hay otros cambios que ocurren a nivel metabólico, comienza a subir el colesterol. Es decir, cambia el metabolismo que va junto a los cambios de la carencia etrogénica y también al paso del tiempo, digamos, al cumpleaños. Pero el motivo más común de consulta y lo que más le apertura a la mujer son los síntomas vasomotores, que son los calores. Tratamiento hormonal es suplir lo que el ovario no produce a un nivel bajo. Es decir, dando una dosis de estrógenos y progesteronas, que son las dos hormonas que forman el ovario habitualmente. En realidad la sintomatología es calmada por los estrógenos. Pero si la paciente tiene su útero, que es lo habitual, algo que haya sido sometido a alguna cirugía por alguna causa especial, hay que agregar progesteronas para compensar la acción que puede tener el estrógeno sobre una parte interna del útero, que es el endometrio, que si es estimulado y no lleva a la acción de la otra hormona, podría ocasionar problemas. Usamos las dos hormonas en forma habitual. Lo fundamental para la mujer cuando lo hace es que uno le cambia la vida. La paciente se siente mucho mejor, está sin sintomatología, duerme mejor, puede desarrollar su actividad habitual, se siente con más energía, es como si usted le diese un tónico, el estrógeno. Consecuencias, uno lo puede evitar, esas consecuencias de no hacer el tratamiento, haciendo una prevención de la celulose con actividad física. Es decir, hay cosas que siempre están en la base de todo tratamiento, que es el cambio de hábito. La mujer tiene que hacer actividad física, tiene que alimitarse en forma correcta, tiene que tomar una adecuada cantidad de calcio para prevenir enfermedades óseas, la descalcificación, con la osteoporosis, que es un problema también a futuro. Pero la consecuencia importante es cómo me siento. ¿Me siento mejor? Sí, la calidad de vida de la paciente cuando lo necesita, cambia totalmente, es muchísimo mejor. Pero no todas las pacientes lo necesitan. En esto no es terapia a todas o terapia a ninguna. ¿Quién lo necesita? Bueno, dos cosas muy pero muy importantes, porque hubo hace algunos años un gran debate acerca si las mujeres en este proceso de climaterio, de menopausia, debían de tener un suplemento hormonal. Y definitivamente se encontró, ustedes saben obviamente muchísimo mejor que yo, que esto no era aconsejable para todas ellas y que efectivamente, de acuerdo a la paciente, esto se adecuaba y se determinaba las dosis de este suplemento hormonal. No solamente las dosis, sino la evidencia mostró que lo que uno pensaba en la hipótesis no se cumplía en la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque uno dice, bueno, si me falta hormona y aumento mi riesgo cardiovascular, le doy la hormona y el riesgo cardiovascular baja. Y se empezó a ver que al dar la hormona el riesgo cardiovascular no bajaba, sino que contrariamente, en el primer año sobre todo, aumentaba. Con lo cual se restringió el uso de la hormona o la terapia de reemplazo hormonal a unos puntos específicos que son cuando la mujer tiene una osteoporosis importante o cuando los síntomas son tan importantes que alteran claramente su calidad de vida. De esto se trata la pregunta que mencionaba la doctora, sentirnos bien. ¿Me siento mejor? Es válido. No me siento mejor, no es válido. Vamos a hablar ahora de la parte médica y de aquellas precauciones que uno debe tomar si efectivamente empieza en este proceso y aparece el tratamiento con testosterona. ¿Qué pasa? ¿Hay riesgo cardiovascular? ¿Todos lo pueden tomar? ¿No lo pueden tomar todos? Bien, el mismo razonamiento. Normalmente, cuando un hombre va pasando a través de las décadas de la vida, aumenta su riesgo cardiovascular de por sí por tener mayor edad. Ahora, de la misma manera, hubo algunos estudios que mostraron que el consumir la testosterona bajaba el riesgo cardiovascular o por lo menos no lo aumentaba. Sin embargo, recientemente, en julio se publicó un artículo en una revista muy prestigiosa que mostró que en muchos pacientes el consumir testosterona externa aumentaba el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, eso está en discusión y hay que tener mucho cuidado con la indicación de testosterona en pacientes con enfermedad cardiovascular previa. Entonces, hoy por hoy, todavía está en discusión quién tiene que recibirlo y quién no. Aquellas personas que claramente no pueden recibir testosterona son aquellas personas con antecedentes de cáncer de próstata. Ellos tienen contraindicación y los pacientes con antecedentes cardiovasculares tienen que tener una supervisión para ver si pueden o no recibirlo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy importante, por eso es que es fundamental que esto sea consultado con su ginecólogo, con el neurólogo, con la persona que los atiende de hace muchos años, que conoce su historia clínica y que sabe a qué tratamiento o no se puede someter ese paciente. Así es. Está la doctora Marta Razma, que es psicóloga, es sexóloga, perdón, y ginecóloga. ¿Cómo le va, Marta? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar del sexo en este proceso, a ver qué pasa a las mujeres y a los hombres. Nos alegramos que los hombres también pasan por un proceso de cambio y de inestabilidad. Entonces, ¿qué uno debe tener en cuenta, a qué prepararse y cómo solucionarlo, si hay algo que solucionar? Bueno, lo que uno tiene que tener en cuenta es que hay un cambio en el ciclo vital, que definitivamente intentar tener el mismo estilo de vida sexual que se tenía cuando uno tuvo su iniciación sexual es un absurdo. O sea, en realidad lo que hay que ir haciendo es ir adaptando la frecuencia del encuentro sexual, el estilo de encuentro sexual, a aquellas situaciones que van apareciendo en las nuevas etapas de la vida. ¿Qué es importante esto? Asumir el cambio, asumir que esto es una etapa distinta. Absolutamente. O sea, yo creo que aquel viejo dicho de que la naturaleza es sabia es tal cual. O sea, el organismo no está preparado de golpe para criar un niño como correspondería a los 60 años. Entonces, bueno, a los 60 años estamos un rato con nuestros nietos, pero criar un chico... Doctora, ¿qué pasa cuando este proceso se da en otra instancia con el marido, por ejemplo? Yo estoy acabezando por este momento y mi marido no. Entonces, hay como un enfrentamiento, como un desencuentro. No me siento comprendida, siento que estoy siendo exigida en un ámbito de mucha sensibilidad, ¿no? Donde me imagino yo que el rechazo es aún mayor si me están exigiendo algo que yo siento que no puedo dar. Bueno, como en casi todas las áreas de la vida y en todos los casos, aquello que ayuda enormemente es educar. O sea, cuando vos educás e informás a la gente respecto de cuáles son esos cambios y los charlás, definitivamente hay muchísima más cuota de comprensión. Yo siempre digo que los sexólogos tenemos dos tareas muy importantes. La primera es dar permisos y la segunda es educar. A partir de allí surge casi toda... casi la resolución es en automático. Cuando uno da el permiso y educa. Bueno, esto es un... digamos, esta falta de deseo que no es absoluta, pero que tiene que ver con estos espacios o esta nueva realidad. ¿Se pueden expresar en palabras sin ofender, sin provocar un desencuentro con la pareja? ¿Cuál es la herramienta que usted aconseja para unos y para otros? Porque no solamente esto le pasa a las mujeres, insistimos, también le pasa a los hombres. Y no tiene que ver con falta de virilidad, con que soy menos macho que antes, en fin. De ninguna manera. Yo siempre digo que si cuando uno alquila un departamento, firma un contrato por dos años con una cláusula de recesión a los seis meses, jamás logro entender por qué las parejas continúan con las cláusulas y con los pactos iniciales de hace 25 o 30 años atrás. La realidad es que uno tiene que ir recontratando, repactando. Y eso implica adaptación a la situación que se está viviendo. En general, hablar de sexo con la pareja, como decía la licenciada Joal, genera una situación como de, bueno, yo no puedo, él ya me conoce demasiado, le voy a plantear que soy diferente, que me siento diferente, que ya no puedo ofrecer aquellas cosas que antes ofrecía. Esto es como un tabú que es difícil de encarar, ¿no?, con la pareja. Sí, seguimos con esto de que de esto no se habla. Claro. Y la realidad es que lo que seguimos haciendo, lo que empezamos a hacer es abarrer la mugre debajo de la alfombra. Con lo cual, un buen día, la alfombra se torna en una montaña y se cae arriba de nuestro. ¿Cómo manejar esta situación, porque usted también es ginecóloga, esta situación de percepción de irritabilidad? ¿Qué es, uno se siente irritable, uno se siente malhumorada, siente que no maneja determinadas situaciones, que hay situaciones que las desbordan? ¿Cómo se ayuda a manejar esto? Bueno, en principio también hay que tener en cuenta que se describe el síndrome de varón irritable. Claro. Con lo cual, si, digamos, las edades son más o menos parejas, nos pasa casi más o menos lo mismo. Bueno, como siempre, explicándole al otro la sensación que uno tiene y definitivamente, además de ser la pareja sexual, ser el amigo y el compinche del otro. Claro. Que es lo que se va perdiendo a lo largo de los años, lamentablemente. Bueno, ¿hay algo que nos pueda decir para no perder eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué no debemos de perder jamás para no llegar a esa instancia? Hay que divertirse y hay que sonreír. Divertirse y sonreír, escucharon, bien, ¿no? Y definitivamente tomar los cambios que nos trae la naturaleza como cosas normales y no como castigos. Porque la vida se está prolongando cada vez más. Claro. Por lo cual, o nos hacemos cargo de que nuestro cerebro está trabajando con diferentes neurotransmisores en las diferentes etapas de la vida sexual de un ser humano, entendemos lo que pasa y no nos imponemos determinadas cosas. Hay cosas que son fantásticas a los 20 y siniestras a los 40. ¡Qué buena! ¡Qué buena definición! Me quedo con eso. Bueno, tenemos muchos mensajes, Roberto. Así es. Carlos de Montegrande pregunta, ¿durante la menopausia disminuye el deseo sexual? En realidad no debería disminuir el deseo sexual durante la menopausia. Al contrario, debería aumentar, porque en realidad en el balance estrógeno-testosterona quedamos con un poco más de testosterona, que es la hormona del deseo. Lo que pasa es que el deseo en realidad tiene mucho que ver con la situación de orden social. Cuando yo empecé a hacer sexología hace 20 años, el motivo de consulta más frecuente en la mujer era lo que se llamaría mal dicho anorgasmia, o sea, preorgasmia. Exacto. Nosotros hablamos los sexólogos, hablamos de preorgasmio, porque siempre creemos que hay un momento para poder lograr el orgasmo. Con lo cual, podemos estar en el pre, cualquiera sea la etapa de la vida. Exacto. Pero la verdad es que hoy en día es el 80% de la consulta. Y eso no pasa porque el organismo cambió. Lo que cambió es la situación de orden social. Porque la libido no es solo deseo sexual, es energía. Es toda la energía que un ser humano tiene. Y cuando la consume toda en otras cosas, ya no le queda para la sexualidad. Interesante. ¿Otro mensaje, Roberto? Mónica, de Remedios Escalada. La menopausia me trajo problemas de insomnio y eso es terrible. ¿Qué se puede hacer? Eso también es otra de las características que se mencionan, ¿no? Así es. El tema del insomnio es un tema complicado, porque eso genera que la paciente no descansa y que a la mañana, bueno, retoma sus actividades y va acumulando cansancio. Lo ideal sería hacer algún ejercicio aeróbico durante el día. De manera tal de poder conciliar mejor el sueño. Definitivamente. Otro mensaje. Mabel de Tortuguitas, tengo 38 años y hace 5 que sufro los calores de la menopausia. ¿Eso es normal? No. Eso es una menopausia precoz. Eso amerita una consulta inmediatamente con el ginecólogo. Importante a tener en cuenta entonces. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. La doctora no se va. Vamos a seguir respondiendo tus consultas. Así que no te muevas de ahí. Ya venimos. ¿Sabías que la disminución gradual de los niveles de estrógeno generalmente permite que el cuerpo se ajuste lentamente a los cambios hormonales? Los sofocones y sudores son peores durante los primeros 1 a 2 años. La menopausia puede durar 5 años o más. Los niveles de estrógeno pueden bajar repentinamente después de algunos tratamientos médicos. ¿Cómo se ve cuando se estirpan los ovarios quirúrgicamente? Llamada menopausia quirúrgica. El tiempo nos ayuda a olvidar. Y allá. Y allá.